Lo que me interesó era, por un lado, hacer desaparecer la barrica, o sea, que la intervención fuera mucho más radical y que perdiéramos el objeto como tal y trabajar con la propia materialidad. Y el trabajo se llama masa crítica, que tiene que ver con la cantidad de personas que, de algún modo, determinan una acción. Y, en este caso, está asociada, obviamente, a la producción y a la relación de la producción de la madera en función de la construcción. La idea es cubicar la madera en un solo espacio y hacer la relación entre una barrica y un chip de barrica, digamos, o sea, la misma barrica chipeada y cuánto cubica esa cantidad. La máquina va astillando, va cortando en pequeños chips, digamos, en cada uno de estos trozos, de estos palos, y la transforma en un volumen de madera que es con la que voy a trabajar. Me interesó, primero, entender cómo estaba construida la barrica, las uniones que tenía. Me gustó mucho el hecho de que no estuviera adherida, sino que, finalmente, eran puros palos y que podía trabajar con ellos.